Es un proceso que en verdad cualquier productor, cualquier persona puede hacerlo. En sí, el biol consiste en un abono orgánico líquido fermentado. Fermentación anaeróbica, es decir, anaeróbica sin oxígeno, en unos tanques nosotros echamos. Los siguientes ingredientes en unas proporciones. Estiércol fresco, lo más fresco posible, puede ser de ganado vacuno, que es muy bueno, de caprino, es decir, de cabra, o de ovejo, o de caballo. Todo va a depender del sitio donde estés, de tu zona, es decir, del recurso que tengas localmente disponible. Nosotros tenemos cerca potreros donde hay vacas, entonces utilizamos estiércol de vaca. Si usted vive en una zona donde hay más ovejos y chivos, pues usa el estiércol que tiene allí disponible. Unos 40 kilos de estiércol fresco, va a poner unos 10 kilos de melaza de caña, de melaza amarga, ¿no? Que es un subproducto de la industria azucarera, se consigue en los centrales azucareros. Vas a adicionar suero dulce, suero de leche, o lo llaman suero verde también, que es el que se consigue en las queseras. Cuando producen el queso te va a quedar un suero que no está pasteurizado, entonces en una proporción similar a la de la melaza, que puede ser de unos 10 litros, vas adicionando todo eso y llenas completas de llenar la pipa con unos ciento y pico litros de agua para que llenes, dejando un pequeño espacio de unos 10 centímetros, por ejemplo, para ventilar y poner luego una cámara para los gases. Vas a adicionar picadito algunas plantas, que pueden ser, por ejemplo, muy buenas, por mi experiencia, está el vástago del plátano, del cambur, o sea, de cualquiera de estos, porque tiene mucho potasio. Este abono funciona con la actividad, digamos, hay una gran actividad de microorganismos, o sea, actividad de bacterias, de hongos, que van a ir ahí a trabajar y van a descomponer esa materia orgánica en un periodo de tiempo, que puede variar de tres a seis meses dependiendo del clima. Entonces pones picadita esa materia vegetal, le queda muy bien también esa mata que llaman el amargoso, o cualquier otra planta que tengas disponible, que sepa que es una planta que tenga, por ejemplo, propiedades de una leguminosa, puede ser la eucaena, esas son muy buenas porque le aportan, por ejemplo, nitrógeno y otra cantidad de microelementos a este abono. Entonces, al haber adicionado todo esto, lo vas a tapar, lo tapas herméticamente, por ejemplo, con un plástico, y luego le pones una cinta, lo amarra bien, de manera que él, y luego le pone una manguerita de ventilación, para que él empiece entonces a fermentar, estos microorganismos empiezan a trabajar allí y a descomponer esta materia orgánica. Y entonces, una vez al mes se revuelve, se vuelve a tapar otra vez, uno va viendo cómo va avanzando el proceso, primero tiene siempre claro un olor a estiércol. Ahora, ¿cómo hacer la prueba? ¿Cómo sabes que el producto está listo? Bueno, es variable. Puedes hacer la prueba, como usted ve aquí esta botella, y tiene una fecha, ¿no? Una fecha que yo marqué, que fue cuando lo recogí del tanque. Yo hago la prueba de que si se abomba o no el envase. Ahí sabemos si todavía está en proceso de maduración, o si el abono, que se llama viol, ya está maduro, vamos a decir, está estable. Entonces, bueno, vamos a asumir que ya se estabilizó. El abono debe tener un olor, primero, el color es así, un tono marrón, dorado, un tono muy bonito, como color caramelo. Entonces, usted lo huele, él debe oler como a madera, a chicha fermentada, un poco así. Ese es un olor agradable, es un olor a naturaleza. Bien, entonces, este abono, por mi experiencia, digo que es muy bueno para las plantas. Es un abono completamente orgánico, libre de tóxicos, está probado en muchos países, de que es efectivo, de fácil realización dentro de cualquier unidad de producción. Y hay otra cosa muy importante, que una cantidad de desechos que se están echando al ambiente, como por ejemplo los estiércoles, materia orgánica, por ejemplo, de restos de poda, se utilizan. O sea, nosotros aprovechamos esos desechos, no se pierden en la naturaleza, y se los devolvemos a la naturaleza en la forma de un abono orgánico muy rico, con muchos microelementos, con muchas propiedades que son fitoprotectoras, es decir, protectoras para la planta. Hay, bueno, muchos estudios que se han hecho en cuanto a la resistencia, resistencia inducida contra las plagas que desarrollan las plantas que son regadas con viol, el tamaño de los frutos, lo dulce de los frutos, la duración post cosecha es importante, porque el fruto dura más después de cosechado. Esto es de la agricultura sustentable, es muy económico y es un aliado, un aliado para recuperar los suelos de todo el daño que le hemos hecho estos últimos 60 años, sobre todo, de tantos agrotóxicos, que no solamente hemos dañado los suelos, hemos dañado la salud de todos nosotros, los venezolanos, los seres humanos. Entonces yo pienso que ya es hora como de responsabilizarnos. Y si nos ponemos a hacer el viol, vamos a tener de una manera sencilla y de una manera accesible, un abono de excelente calidad, que no solamente nos va a ayudar a dar mejores cosechas, sino que además nos va a recuperar suelos y nos va a recuperar salud, porque vamos a comer alimentos sanos, libres de agrotóxicos. ¡Suscríbete al canal!